¿Cuánto tiempo ya se viene discutiendo sobre la legalidad? Que esta es la parte que donó el gobierno italiano, que esta es la parte donde están los ocupantes originales, y ahí están los campesinos sin tierra que reclaman no, este también, y el INDER que está ahí, que mira... El problema es que pasa el tiempo y de repente hay desfallido de violencia. ¿Cómo ocurrió? Como ocurrió. Hoy... Pero esto no es nuevo, Enrique, es decir, esto ocurre casi a diario. El tema es que ahora murió alguien. Murió alguien. Hubo un enfrentamiento en Colonia Barbero, San Pedro. Hay un fallecido, en algún momento se habló de más de un fallecido, ¿verdad? Por eso es que... Hay personas heridas, entiendes. Muchos hablamos de al menos un fallecido, porque se habló de hasta dos personas fallecidas en este enfrentamiento. Vimos a parlamentarios que se pronunciaban al respecto en redes sociales, vimos a algunos sectores también que tiraban algunos datos cruzados, pero para tener la información precisa, contactamos ahora con nuestro compañero Carlos Marcelo Aquino, que está en el norte del país, justamente. Carlos Marcelo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Y más de dos décadas de conflicto realmente en las tierras de Andrés Barbero, tierras que, si bien al donar el gobierno italiano era más o menos de 17.000 a 18.000 hectáreas, hoy por hoy ni el INDER sabe realmente cuántas hectáreas y quiénes son los propietarios, los campesinos por un lado que reclaman y están ya también la gente, pequeñas fincas de 30, 40, 50 hectáreas que se dedican al cultivo de maíz, soja, y también se dedican a la pequeña ganadería. Lo de hoy, lo ocurrido hoy, realmente fue un hecho que ya se venía denunciando desde hace bastante tiempo. Hay una asociación de pequeños productores, asociados incluso a una cooperativa, que tienen su finca menor de 100 hectáreas. Se dedican al cultivo de maíz y soja, algunos de ellos están también en la parte de ganadería, y acusan directamente al diputado sanpedrano Vicente Rodríguez de ser el instigador para que un grupo de supuestos sin tierra se acampen frente a una de las propiedades, hablamos de una propiedad del señor Carlos Coda, que tiene 80, 90 hectáreas, específicamente totalmente trabajado con cultivos, y se instalaron allí desde hace dos meses, empezaron a amenazar, a tirotear encima de sus trabajadores. Hay una denuncia que se ha hecho ante el Ministerio Público de San Pedro, como antes de yo nunca se actuó. Hoy los propietarios de las pequeñas fincas fueron como para dialogar con estos supuestos sin tierra que estaban bajo una carpa, fueron, son de paz, diríamos, para dialogar con ellos, pero fueron recibidos a balazos. Si bien no se puede decir enfrentamiento porque solamente los disparos provinos del sector de los supuestos sin tierra, aparentemente una escopeta calibre 12. Dos personas fueron heridas, una de ellas falleció en el mismo lugar, hablamos de Amado González, quien es el propietario y chofer también de la cosechadora, que estaba trabajando en la finca contigua, a la de Carlos Codas, estaba cosechando maíz, él acompañó a los propietarios de la finca, al igual que Jonathan Quiñones, quien también estaba en ese grupo de propietarios, iban como para dialogar. Jonathan fue inmediatamente auxiliado hasta el hospital de San Pedro, donde se encuentra internado, con un cuadro bastante grave, mientras lo de Amado González, que falleció en el mismo lugar porque los campesinos tras disparar y tuvieron que también al ver que hubo heridos, corrieron y prendieron fuego, es que tenían ya preparado en dicho lugar un montón de plantas de maíz, en realidad plantas secas de maíz, y prendieron fuego y también un pastizal y parte del cultivo de maíz, y allí cayó gravemente herido este Amado González, y su cuerpo quedó totalmente calcinado. Reitero, Jonathan Quiñones se encuentra en el hospital de San Pedro, y la situación, la tensión realmente es bastante alta en este momento. Repudian la actitud del diputado Vicente Rodríguez, y también la falta de actuación de efectivos policiales, y el Ministerio Público está viendo que existen denuncias concretas, que se realizó hace un mes aproximadamente, pero no hubo reacción de parte del Ministerio Público, compañeros. Carlos, a propósito, ¿y los responsables de dónde están? ¿La policía los está buscando por lo menos? ¿Se les conoce? ¿Se sabe quiénes son? Sí, Dante, se sabe quiénes son porque en la denuncia ya se habían detallado los nombres de los dirigentes, que en realidad no son campesinos sin tierra, porque la mayoría son del asentamiento San Pedro, posteriormente el 12 de junio en esta zona, que son gente quienes tienen tierra, que han ganado justamente a través de invasiones realizadas. Lo que ahora pretendía aparentemente era tratar de ganar esas tierras que están totalmente cultivadas e instigadas aparentemente también por otras personas. No se puede hablar de campesinos sin tierra. Hay una lista en el Ministerio Público, cuenta con esa lista, que justamente los denunciantes proveyeron a los investigadores. Además, hoy, tras la intervención del Ministerio Público y de la Policía Nacional, hallaron un cuaderno donde existen detalladamente todos los nombres de las personas que acuden a ese campamento. Es decir, tiene suficientes pruebas el Ministerio Público y nos imaginamos que a estas horas ya se habrá dictado órdenes de captura contra estas personas, porque hay testigos del hecho. La policía está haciendo un rastrillaje vía aérea, inclusive con un helicóptero, pero hasta el momento no hay detenidos. Y es muy difícil porque si lo que mencionaba, Carlos, la injerencia de políticos, de políticos de la zona, hace que esto sea un polvorín, Carlos. Totalmente. Y es por eso que aparentemente el Ministerio Público no ha actuado ya en su momento, porque el denunciante, en este caso Carlos Coa, es de extracción liberal y él es el que acusa, junto a la comisión que ellos tienen allí, directamente al exgobernador y actual diputado del Partido Colorado, por el segundo departamento, Vicente Rodríguez, que es el instigador y que todas las personas que se han encarpado frente a estas propiedades respondan políticamente a su sector. ¿Tenemos alguna nota, Carlos? Vamos a escucharlo. Tenemos nota con Carlos Codas, como así también con el jefe, con el director de policía de San Pedro, Gaspar Medellín. Entonces vinimos nosotros a bajarnos acá, ellos ya nos recibieron a balazo. Hoy. Hoy. Comenzaron a disparar, comenzaron a tirarnos proyectiles, nos fuimos ahí en la carpa, ahí me jugaron con este cuchillo, ahí me rompió, menos mal, ahí es el crimen y la que se irá, es la que se irá. Y nos fuimos y entonces, yo una vez, yo una vez nos fuimos, acá, nos fuimos con Don Chilaver, Mario Lejano y unos cuantos manos fuimos, había sido que detrás de la casa ellos tenían armas, detrás de la carpa. Y al otro lado del alambrado, ahí hay cualquier cantidad de cartuchos de proyectiles. Y ahí le disparó a Amado, nuestro amigo, que estaba con nosotros, le disparó un tiro acá, y a Jordan, un amigo que vino de San Pedro, le disparó acá, a esta parte. Entonces, queríamos otra vez a estos lados, ellos quedaron ahí a prender juego, quemaron la plantación. Ni uno de nosotros no teníamos ni un arma, solamente vinimos a hablar con ellos y con el presidente y todos los amigos de acá para que se retiren. Y no sé yo de dónde este diputado a mandarle a la gente a querer entrar en propiedades de más de 10 hectáreas. y se han ido la consecuencia ahí. Dos paraguayos muertos. No sé si el otro está muerto porque estaba ahí tirado en el suelo que le llevamos a San Pedro. Hace un mes, o hace más de 15 días, nosotros denunciamos en la fiscalía con mi abogado que fuimos amenazados. Acá me amenazaron con nombre y apellido. Dispararon sobre mi capataz. Llevamos, hicimos todito y no se le imputó a nadie. No se le llamó a nadie. No pasó nada. Y si la fiscal general del Estado no es también parte de esta corrupción, que los cambie a toditos los fiscales de San Pedro. Qué lástima, qué lástima todo esto. Tiene que haber muerto para que reaccionemos. Carlos, estamos atentísimos a tus reportes. Novedades.